... Durante la primera legislatura del gobierno de don José María Aznar... ...se produjo la escisión más importante en prensa escrita... ...en la última etapa del siglo XX... ...la del diario ABC... ...y estuvo marcado... ...por la salida de don Luis María Anzón de la dirección del periódico. Quisiera felicitar al nuevo director de ABC, Francisco Jiménez Alemán... ...yo siento el orgullo de ABC porque el ABC es mi casa, ABC es mi periódico... ...y yo soy un enamorado de ABC. En principio, don Luis María Anzón salió del ABC de manera voluntaria... ...para ocupar el cargo de presidente de Televisa en España... ...una empresa con la que ya llevaba colaborando desde un año antes. En teoría, Televisa España iba a impulsar un canal 24 horas... ...seguramente para que se viera dentro de la plataforma vía digital... ...es decir, la plataforma del gobierno... ...pero aquel proyecto se vino abajo, entre otras cosas porque se murió... ...el magnate de Televisa en México, don Emilio Azcárraga... ...y su hijo, tras una serie de dudas... ...al final optó por desinvertir todos sus negocios en España y centrarse en México. Esta noche murió en la ciudad de Miami, Florida, don Emilio Azcárraga Milmo... ...quien durante muchos años dirigió esta casa, Televisa... ...todos los que trabajamos en Televisa expresamos a la familia Azcárraga nuestro sentimiento... 1998, don Luis María Anzón rompe fulminantemente con todos sus cargos en prensa española... ...la editora de ABC. Tiene un objetivo claro... ...volver a la arena mediática fundando un nuevo periódico... ...La Razón. La Razón se funda porque los redactores que habían desembarcado en Televisa... ...para hacer Ecotelevisión, un programa de 24 horas de información... ...claro, cuando muere Emilio Azcárraga y el hijo decide, yo creo que con muy buen criterio... ...que no podía seguir asumiendo los gastos que tenía en Brasil, en Perú, en Estados Unidos y en España... ...y se cierra aquello... ...yo quería haber hecho alguna operación de televisión... ...pero sorprendentemente, lo que significa todavía el periodismo impreso, sorprendentemente... ...los redactores, todos me pidieron que teníamos que hacer un periódico. Realmente a Televisa le costó mucho trabajo implantarse en aquellas áreas que quería... ...es decir, perdió la guerra del fútbol en la que estuvo intentando entrar en aquella época... ...en aquel equipo estaba, fundamentalmente era Luis María Anzón y Mauricio Casals. Y entonces yo propuse a Guillermo Luca de Tena, lo propuse por escrito, que hacer un periódico que fuese un periódico de la tarde... ...en la propia maquinaria de ABC, en la que ABC podía tener desde el 0,1% de las acciones al 100% lo que quisiera. Guillermo entendió que eso era un error terrible, me escribió una carta atroz. No ofreció nada. El señor Anzón, cuando fracasa el tema Televisa, se encuentra absolutamente desairado y fuera de control... ...y decide que él va a crear un periódico saltándose todos los acuerdos con la prensa española. Lo siento mucho, pero la verdad es esa. El señor Anzón hizo la jugada que más daño iba a hacer a su antigua casa. Sacar la razón, no como vespertino, sino como un diario matutino. Es decir, como competencia directa contra el ABC. Sí es verdad que pensamos en hacer un vespertino y que el periódico La Razón lo tuvo en su cabeza. Para mí el punto clave es que es Frade el que decide apoyar el proyecto desde el principio. De hecho, constituye la sociedad y es el fundador de la compañía que después sería Audiovisual Española 2000. El primer ejecutivo, que entonces era Santiago Barreno Sevillano, lo contrata directamente a través de su sociedad... ...y creo que al principio las primeras funciones las hacía para el desarrollo del periódico y también para aquello que iba a ser Canal 7. Un nuevo diario, La Razón, un diario matutino editado por Audiovisual 2000 en el que trabajan más de 100 periodistas. Y es de ellos en la sección de Madrid. Una gran parte de la redacción procede del diario ABC, periódico que estuvo durante muchos años dirigido por Luis María Anzón, fundador de La Razón. Tengo aquí, por cierto, el primer número de La Razón, y tiene aquí los principios fundacionales. Y me hace gracia que en esta hoja de principios fundamentales se incluye rendir homenaje a nuestro admirado colega de ABC. O sea... Pues somos unos caballeros, hombre. Lo digo porque en el otro lado lo que se decía es que era una... Hombre, al ABC no le hizo mucha gracia. O sea, al ABC no le hizo mucha gracia que sacáramos La Razón, puesto que estábamos compitiendo con sus lectores. Llegó a haber amenazas desde ABC, pues contra tipo anunciantes y proveedores de decir no hagáis caso a estos nuevos. Sí, las hubo. Don Guillermo Luca de Tena lo consideró una traición y ordenó que nunca volviera a salir en el periódico el nombre de Don Luis María Anzón. El día en que La Razón salió a los kioscos, el diario El Mundo le recibió con un elogioso saludo. Aquella referencia de El Mundo hacia la Razón indignó a Don Guillermo Luca de Tena, que mandó una carta a Don Pedro J. Ramírez. Esta es la verdadera historia de una ingratitud. Sin ningún recato le digo que... No de Pedro J. pero del otro le digo que es un traidor. De uno que me va a preguntar a usted a continuación. Ahora sí, a mí vamos a empezar por la entrada. ¿Un momento se decide... Sí, yo, 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 yo absolutamente yo. Me pareció, ¿no? Anzón es un periodista brillantísimo. Un periodista brillantísimo. Y no sabía yo que iba a ser luego un traidor en mi otra casa. Bueno, y fue un gran éxito. Le dio mucha vida al periódico, con mucha polémica, con muchas historias. Y fue un éxito grande desde el punto de vista. Es decir, un venta y todo eso, la etapa de Anzón. Luego, pues todo el mundo no somos eternos en los puestos. Y al cabo, fue el director más que nadie, yo creo, en D.A.B.C. Y yo me guité para poner D.A.B.C. Lo que a mí me parece sorprendente es cuando sale de la dirección de D.A.B.C. en el 97... Pues... Pero totalmente de acuerdo con... Creo que sí, es que sale de una forma muy... Artículos muy halagadores hace su persona. No parece que se produzca ningún tipo de... Bueno, bueno, pero vamos, pero lo que... Pero yo lo tenía decidido. Esto es una cosa muy curiosa. Una cosa muy curiosa. Y yo estoy totalmente de acuerdo y con una enorme generosidad. Como he procurado yo siempre por parte de esta casa. Y no se les respondió realmente, no, con... Como nos varié siendo. Un traidor. Porque entiendo que cuando funda la razón es para competir con el espacio de la A.B.C. No, para que se puede hacer desaparecer el A.B.C. No sabía que se le había producido ese odio hacia la casa que le ha hecho famoso. Le ha dado de vivir a él y a sus hijos con una generosidad, repito, sin mí. Yo siento el orgullo de A.B.C. porque el A.B.C. es mi casa. A.B.C. es mi periódico. Y yo soy un enamorado de A.B.C. Si el A.B.C. hasta ese momento estaba luchando por la segunda posición frente al diario El Mundo, la aparición de la razón le iba a terminar de desfondar. Quizá por eso, ante lo que se le venía encima, don Guillermo Luca de Tena optó por renunciar a la presidencia de Prensa Española y de la A.B.C. y le cedió los trastos a su pariente, don Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena, que se encontraba con el difícil reto de hacer frente a la escisión. A mí cuando me llamaron salía la razón. Toda la redacción de la A.B.C. cultural con trampa dimitió. Todos dimitieron de bloque el 25 de agosto, para que no pudiéramos sacar el número que habían hecho para la razón. O sea, esa media plantilla, media redacción. Todos los colaboradores tocados, todos tuvieron sus ofertas. Además había salido una norma que obligaba a externalizar los fondos de pensiones. Y A.B.C. tenía un agujero de 20.000 millones. Bueno, tuvimos que negociar con los sindicatos, reducir eso, reducirlo a la mitad y llegar a un acuerdo con el Corte Inglés para ir externalizando esos fondos de pensiones. Es decir, que habían vendido las acciones de Telecinco para invertir en maquinaria de impresión. La maquinaria de impresión era un prototipo extraño. Pero claro, pero el dinero de la televisión se había metido en máquinas de impresión, eso estratégicamente. Por eso Guillermo dijo, mira, yo ya no puedo. La batalla entre el A.B.C. y La Razón y sus empresas no estuvo exento de críticas de uno contra otro. Desde el A.B.C. se decidió el mutismo absoluto. No se mencionaría ni una sola vez ni el nombre de Luis María Anson ni el nombre La Razón. En cambio, desde el diario La Razón sí se atacó con cierta frecuencia a la figura del diario A.B.C. y sobre todo de don Nemesio Fernández Cuesta. Que empezaron a tocar anunciantes nuestros y empezaron incluso a partir de ahí desde ofrecer descuentos mejores para quitarnos las cuentas. Cuando yo salí del A.B.C., hombre, yo el A.B.C. se llamaba el A.B.C. Anson y tanto Guillermo como Nemesio Fernández Cuesta dijeron que no se vuelva ni a salir una foto ni a citarle. Visitaron a los presidentes de banco para decirles que se olvidasen de la relación con la A.B.C. si nos daban créditos. Y a Musategui le dijo a Guillermo Lukaetena, mira Guillermo, si me pide un crédito se lo voy a dar, ya te lo anuncio. No me ha pedido absolutamente nada. Y además, hombre, tú le dives tu fortuna y tú a Jiménez Alemán, tu carrera profesional, se lo dijo así. Y luego visitaron también a los ministros y sus secretarios para decirles lo mismo, que cualquier deferencia que tuvieran con la razón significaba el ponerse a la A.B.C. en contra y el no salir. Y le obedeció a todo el mundo, todos encabezados por cascos, que era el amigo de Nemesio. Y hubo dos ministros que cuando yo le llamaba a la A.B.C. venían a Loyola Palacios y Mariano Rajoy. ¿Saben ustedes que ha pedido a Aznar un ilustre empresario? ¿Empresario, sí? ¿El mismo que ha creado 27 empresitas filiales en una empresa de prestigio centenario a la que entre arbitrariedades y sectarismos ha puesto en trance, en situación difícil, cercana, incluso a la fractura? Pues tal vez a través de un ministro amigo ha pedido la presidencia de la SEPI. Lo que se sabe menos es que el presidente del gobierno, por el momento, no parece por la labor. Le preocupa que el empresario fracasado extienda sus errores a una institución tan sensible como la SEPI. Pues Anson era su técnica periodística, ponerme a parir siempre que podía. Su idea era hundir a A.B.C. O sea, su idea era repetir el modelo de los J.C. 16, que no lo consiguió. Pero otras cosas, pues porque sostuvimos el andamiaje empresarial de A.B.C. Mira, en esta profesión la gente se defiende a dentelladas. El socio de la razón para sobrevivir durante su primera etapa, entre 1997 y el año 2000, fue don Antonio Asensio del Grupo Z. Y es que a pesar de que en el pasado el señor Anson y el señor Asensio habían sido enemigos, ambos se valoraban mucho profesionalmente y llegaron a un acuerdo por el que gestionar conjuntamente el periódico. Su obsesión era hacer un periódico en Madrid, como hacer una tele, ¿no? Pues para hacer un periódico en Madrid tenía que tener a alguien que se trajera los lectores, porque era un periódico de autor, y el que se podía trajeron los lectores era Anson. Y pusimos en marcha la razón inicialmente con un dinero que aportó Frade, después este dinero era insuficiente y apareció Asensio, y Asensio, en fin, en ese momento disponía de un capital fuerte, y llegamos a un acuerdo en que yo tenía el 100% de la responsabilidad editorial y él el 100% de la responsabilidad económica. Bueno, yo creo que Asensio iba intentando recuperar un poco, convertirse otra vez en referencia desde el punto de vista del medio, esto era un periódico de tirada nacional. Enrique Cerezo, en la operación de Grupo Z, entra con ellos directamente, o sea, está desde siempre apoyando a, en este caso, Asensio. Pero que no entre a gestionar porque no quiere que se vincule el periódico de Cataluña con la razón, que él sabe que son dos modelos radicalmente diferentes y no pueden contaminarse. Y todo lo que hace es que pone al director general, Dalmao Codina, lo pone al frente. El reparto de poderes en la razón era Don Luis María Anzón al frente del apartado periodístico, Don Antonio Asensio como accionista mayoritario, y en el medio, Don Mauricio Casals como hombre fuerte de la estructura. Claro, estaba Mauricio Casals como hombre de Anzón, que ya tuvimos un problema cuando compramos lo de Frade, porque apareció después un contrato que él tenía, que él cobraba un porcentaje de toda la policía que se pusiera la razón. Al Sals, que Dalmao Codina, el hombre de Z, que ponía a Asensio allí al frente, la palabra que le dijo a Antonio, tú tienes el síndrome de Estocolmo, Mauricio Casals te ha secuestrado. El que realmente acaba mandando es Mauricio Casals. La razón se arruinó y Anzón consiguió traer unos mensajos mexicanos. Estaba ya en esa etapa el grupo de Ramiro Garza, entró como uno de los pequeños accionistas. Y el representante que designa para gestionar esa inversión es a Edmundo Rodríguez, que era su abogado y además su representante. El segundo accionista en fuerza en el grupo de la razón fue una empresa mexicana, la del señor Don Ramiro Garza, cuyo representante en España era Don Edmundo Rodríguez, que ocuparía el cargo de consejero delegado de la empresa. Dalma Codina pasa al administrador único, al consejero delegado. El consejero delegado, que aunque estaba anunciado él, era mancomunado. Y estaba mancomunado en ese tiempo con Edmundo Rodríguez Sobrino para que de alguna manera estuviera equilibrado el peso accionarial. Y se volvió a arruinar y entró con Mauricio Casals. En el año 2000, el señor Anson y el señor Casals encontraron un socio mejor que el señor Asensio para sostener el dinero de la razón, que fue el grupo Planeta de Don José Manuel Lara que luchaba por entrar en los medios de comunicación. Ya había entrado en el grupo Telecinco con una pequeña participación que estaba por debajo de las expectativas que ellos tenían. Planeta tenía un 10%, tuvo un 10% porque quería estar en el mundo, dar el salto al mundo audiovisual. Y dio el salto al mundo audiovisual con Telecinco. Lo que pasa es que tenía más ambiciones que esas. Y entonces, como vio que en Telecinco no tenía más capacidad que la del 10%, y no tenía, diríamos, más posibilidades de tener más poder, más tal, entonces se fueron a hacer otra aventura, que fue aquella... ¿El Quiero TV puede ser? El Quiero Televisual. Y entendían que para aumentar su presencia del sector mediático tenían que llevarse mejor con el gobierno Aznar y que la forma de llevarse mejor con el gobierno Aznar era entrando en La Razón, el periódico que aparecía como más afín al Partido Popular. En apenas unos meses pasaron de tener una pequeña participación en La Razón a tener más del 51% y, por tanto, el control total de la empresa editora. El planeta entra de forma gradual con un objetivo claro de entrar en prensa y eso generaba internamente tensiones fundamentalmente por el proyecto. Es decir, pues uno, lo normal, el accionista mayoritario quiere ir en una dirección, pero es evidente que el peso que había desde el punto de vista editorial y periodístico de la casa en eso sí que era absolutamente autónomo y es una cosa que Anson se garantizó. Y eso chocaba con el concepto editorial que en ese momento era básicamente comprobable por la editorial de unos y de otros que quería imponer Z. Asensio era más socialista, Anson de socialista me parece que tiene poco y, por lo tanto, había ahí un conflicto ideológico potentísimo. De hecho, Asensio, una de las cosas que quiso hacer enseguida fue quitarme a mí. Y Anson se negó en rotundo. Dijo, este es mi tío, este es mi director y yo no lo cambio ni en broma. Porque quiso meter a Oneto. Imagínate a Oneto con su fliquillo. En la razón. En la razón. Se juntan yo creo que dos temas. Primero, la debilidad del Grupo Z desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista financiero. Y segundo, la desconexión con el proyecto. Y en ese momento, el planeta da un paso adelante y entre ellos negocian y pasamos de tener a Grupo Z a tener una mayoría de Grupo Z a tener una mayoría de Grupo Planeta. Es llamativo que durante la etapa en la que el señor Asensio fue accionista mayoritario, en la que el consejero delegado era un hombre del Grupo Z, don Dalmao Codina, Dalmao Codino figuraba en la macheta del periódico como consejero delegado. Y sin embargo, Don Edmundo Rodríguez nunca figuró en la macheta como consejero delegado, aunque en el registro figuraba con ese cargo. Sí, no se incluye porque... Sí, te lo digo, esa es la realidad, porque ya tenía yo sospechas de lo que podía pasar con el mundo de Rodríguez. Pues claro que yo sospechaba. Estaba encarcelado, ¿sabes? O sea, que no estaba muy equivocado. Es decir, que... Porque el mundo de Rodríguez representaba el capital de Garza, que era amigo mío, un mexicano muy, muy amigo mío, sigue siendo, pero todavía vive, aunque está muy malito el pobre. Y yo me daba cuenta de que ahí este estaba... Bueno, este, mucho cuidado, mucho cuidado, que este nos mete en un lío. Eso lo advierdía Mauricio Casals. Mauricio no lo creyó. Dije, no, hombre, pero Edmundo es un abogado, pero fíjate lo que ha ocurrido después con él. O sea, que sí, ese es el motivo por el amistad. Me acuerdo perfectamente. Ya que me lo dices, me acuerdo perfectamente de eso. ¡Gracias!